Ya, jóvenes, vamos a continuar. Otra cosa que les quería indicar es lo siguiente, jóvenes. Aquí estábamos viendo en el trabajo de Justine que ella citó a un autor que ha hecho una obra en el año 1993. Solo cuando se tratan de autores clásicos que usted quiere citar y que no hay otra fuente ya más actualizada para citar, se pueden emplear libros o fuentes de información mayores a cinco años de antigüedad. Pero la mayor parte de sus citas tienen que ser de autores nuevos, de autores que estén actualizados. Si es posible, del año, mucho mejor. Por ejemplo, ahorita estamos haciendo el proyecto en el año 2021. Qué mejor que los autores, los libros, las revistas que usted consulte sean del año 2021. Eso sería lo ideal. Pero si usted no encuentra toda la fuente de información de este año, usted puede utilizar fuentes de hasta cinco años de antigüedad. Cinco años. Recuerde esa sugerencia, por favor. Y solo en casos que sean muy concretos, se puede acudir a fuentes más antiguas, porque ya no hay quizá ninguna otra fuente actualizada. Ya. Entonces, jóvenes, hasta ahí viene lo que es el marco conceptual. Estos datos de aquí son comunes. Y la mayoría de estudiantes los presentan. Pero no por eso quiere decir que esté bien. No, pues hay que corregirlos. Y si usted, a medida que fui revisando el trabajo aquí, en este caso de Justine, se dio cuenta que algo en su trabajo también está mal, ¿qué es lo que corresponde hacer? Corresponde corregir. El estudiante que desea realmente aprender va a ir corrigiendo. El estudiante que desea realmente aprender, mientras yo iba corrigiendo estas cosas, ya el estudiante estoy seguro que estuvo corrigiendo. Y ya. Por ejemplo, el trabajo del joven Azúa. Aquí está el joven Justin Azúa. Él me lo envía en formato de Word. Mire cuál es el problema con el formato de Word. Que no puedo revisar aquí que tenga bien los interlineados. Yo aquí al ojo nomás me doy cuenta, por ejemplo, mire, que en estas líneas no tiene norma SAP. Primero, no tiene sangría. Segundo, no tiene interlineado. Tercero, el color de texto no es negro, sino gris. Cuarto, aquí en estas dos líneas, le pone entre comillas, pero no me pone la cita. Aquí no está el apellido, el año y la página de donde sacó esta información. Entonces, miren, este es el punto. Tienen que enviar por eso el trabajo en el formato del proyecto de grado de Word. Aquí el joven Justin me envía este trabajo en una hoja de Word cualquiera. Y no, no es así. Yo les pedí que me envíen el trabajo dentro del formato de Word, donde yo pueda ver ya que todo vaya quedando en orden el proyecto de grado. La carátula y todos los demás pasos que hemos venido a trabajar. Entonces, joven, Justin Azúa, envíelo por favor con las correcciones. Y esto de aquí no le sirve como marco teórico, porque tiene que corregirlo. Además, el marco teórico dice que debe tener 900 palabras. ¿Será que aquí hay 900 palabras? Pregunto yo. No puedo contabilizarlas porque usted no me envía en formato de Word. Entonces, por favor, envíe. Caso contrario, pues si es que no envían, se quedarán ahí con una nota bajísima, solo un par de puntos, como para, bueno, reconocer que por lo menos algo envió, para no quedarse con el casillero vacío. Pero en realidad hay que trabajar más. O sea, hay que pulir más, hay que perfeccionar más esa parte. Ya, otra cosa, jóvenes. No sé si avancemos, pero no creo que hemos de avanzar. El marco metodológico ya lo vamos a dejar de aquí cuando vuelvan del feriado prácticamente. No sé si a la siguiente semana ya tocará el aporte, pues bueno, ya se quedará para el siguiente parcial. Pero aquí en el marco metodológico vamos a comenzar a diseñar las encuestas, luego a hacer los gráficos estadísticos y a interpretar los resultados. Esa es la última parte. Y en el capítulo 3, lo que vamos a terminar de hacer son las conclusiones y recomendaciones. Y bueno, al último van las referencias bibliográficas. Eso básicamente es todo. Recuerden utilizar siempre en la bibliografía, como les dije, fuentes que tengan todos los datos como para poderlas citar. No pongan cualquier fuente. Ponga fuentes que tengan realmente todos los datos como para poderlas citar. Otro ejemplo de que me han enviado en PDF. Por ejemplo, aquí Doménica me ha enviado en PDF. ¿Qué pasó, Doménica, ahí? Es que me olvidé de que era en Word y como ya estaba acostumbrada a mandar todo en PDF, tenía que mandar todo en PDF. Y ahora, ¿cómo le reviso esta parte, Doménica? Ya, James, no se lo vuelvo a reenviar. Ya, ok. Los que me enviaron en PDF, reenvíenlo dentro de la misma asignación. Puede ser como comentario. Pero avísenme, avísenme al WhatsApp. Y me dice, profesor, ya le acabo de subir el formato de Word. Yo le envié en PDF, pero ya le subí ahorita en Word. Me escribe en el WhatsApp para yo ingresar y poderlo ver al archivo. Sí tiene mi WhatsApp todo, ¿verdad? Ya, entonces me escriben ahí. De todas maneras, aquí les envío nuevamente el WhatsApp para que me avisen cuando envíen el formato de Word. Ahí está el WhatsApp. Si es que no me avisan y yo ya califico, pues se quedarán con la nota del PDF, que será un 3 sobre 10, un 4 sobre 10, de pronto. Por eso avísenme, avísenme, por favor. A ver, vamos a ver aquí qué tiene la compañera Doménica. Doménica, aquí, por ejemplo, mire, en todos estos párrafos, a ver, usted mismo dese cuenta, ¿qué le falta ahí, Doménica? Nada, ¿todo está bien, Doménica? ¿No falta nada ahí? Leónel Castro, ¿qué le falta a la compañera Doménica en estos párrafos? Nada, Saúl Mite, ¿qué le falta a la compañera Doménica en los párrafos? La sangría. Correcto. Eso le falta a Doménica, la sangría, mire. Mire, hasta la parte, en ninguna de estos ha colocado usted sangría, mire. Mire, Doménica, mire, aquí en ninguno hay sangría. Colóquele, por favor, la sangría. Y otra cosa, Doménica, mire su trabajo, Doménica. Es como si fuera un solo párrafo gigantesco, mire. Eso no es muy didáctico, no es muy pedagógico eso. Por eso yo en algún momento les había sugerido que los párrafos que ustedes escriban sean párrafos breves. Una idea principal la trabaja en un párrafo breve y listo, punto aparte. Y sigo redactando. Es decir, hagan párrafos pequeñitos. ¿A qué me refiero con párrafos pequeños? Me refiero a párrafos de unas cuatro líneas nomás. Eso es más didáctico. Ahí la lectura fluye con más facilidad. Y una persona que va a ver su escrito le da hasta más ganas de leerlo. Pero si veo un párrafo de este porte, donde no hay ni un punto aparte, la persona se despecha, se deprime, dice, uy, eso está muy cansado. Solo letras y letras ahí. Entonces, hagan párrafos pequeños. Igual aquí, Doménica, le faltan sangrías en todo esto. Aquí sí parece que ha puesto una cita, pero como está en PDF yo no puedo ver si está automatizada. Por eso les pido que envíen en Word para ver si automatizaron la cita. En justificación, lo mismo. Doménica, aquí no deje espacios innecesarios entre el título y el párrafo. Este espacio en blanco que está aquí hay que borrarlo. No tiene que haber espacio de cita. Ahí están los objetivos. Ahí están los objetivos. Vamos a ver. Dice, demostrar las afectaciones en los ámbitos de salud, trabajo y economía que ha tenido la pandemia desde Guayaquil por medio de una serie de eventualidades, campaña. Bueno, luego, Doménica, aquí no hay objetivo general. ¿Cuál es el objetivo general aquí, Doménica? No hay, solo hay tres objetivos específicos. Esto de aquí no es objetivo general. Un objetivo, recuerde que debe tener 25 palabras como máximo. Esto tiene siquiera unas 60 palabras. Entonces, hace falta, jóvenes, repulir esas partes. Usted mismo póngale ese empeño, esas ganas de mejorar su trabajo. Lo mismo aquí, Doménica, mire, usted ha colocado un solo párrafo, mire. Doménica escribe como un carro que va sin frenos. No hay ni un punto aparte, ni una pausa, una sola, mire, un solo párrafo seguido. No, Doménica, eso no es, no es pedagógico. Haga párrafos más pequeñitos, póngale punto aparte y comienza a tratar una nueva idea. Y, por ejemplo, mire, aquí me pone comillas, dice, a juzgar por lo que se ha visto en el barrio, Vidal López Triana, esposo de Dilma, cree que son muchos más los contagios en la zona. ¿De dónde sacó esta información este, Doménica? No la saqué, yo simplemente era más que nada de lo que yo pensaba y de lo que había dicho, pero no... Ya, Doménica, ¿y estas personas son personas reales? ¿Son de aquí, del barrio, de La Chala? ¿O cómo es esto? Ajá, son de aquí, más que nada. Ya, y aquí Edilma, ¿quién es? Edilma debería tener el apellido también. O sea, aunque mire, Doménica, lo que usted ha hecho es buena iniciativa, pero eso va mucho mejor en la parte de las entrevistas. Cuando usted vaya a hacer una entrevista, ahí usted lo entrevista a Vidal López Triana y le entrevista a la señora Edilma. Ahí usted les hace una entrevista a ver qué es lo que ellos opinan y todo. Pero aquí en el marco, como dice la palabra, marco teórico y conceptual, aquí usted tiene que investigar la teoría y eso se investiga en fuentes bibliográficas, se investiga en el Internet, se investiga en fuentes de información. Los periódicos también son fuentes de información, le pueden servir. Pero, por ejemplo, yo aquí no veo ninguna cita. Dice gobierno María Paula Ronsa Día, en otra respuesta, esta vez la alcaldesa Cinta Eviter escribió, estoy pidiendo ayuda desesperadamente, no sé a quién acudir, se me terminó el dinero, ya no puedo recargar, hacer recargas de oxígeno y una de mis hijas tiene insuficiencia de glucosa, seis fosfatos. Esa es la primera vez que pidió ayuda, Dios la bendiga siempre. Pero, Doménica, esto no es un marco teórico. Estas tal vez son respuestas de una entrevista que por ahí usted puede hacer a la gente del barrio y que sí, hay que hacer, pero esto no es marco teórico, Doménica. En un marco teórico usted tiene que consultar, por ejemplo, aspectos relacionados con su tema. ¿Cuál era el tema suyo? Dice, efectos, consecuencias de la pandemia en los moradores de las calles, tal, ya. Entonces, ¿qué puede colocar aquí? Usted puede consultar cuáles son los efectos de la pandemia de COVID-19. Efectos en la salud, primer tema. De ahí usted saca un montón de subtemas. Efectos en la salud, por ejemplo, insuficiencia respiratoria, por ejemplo, muerte por tal cosa, por ejemplo, los pulmones se llenan de flema y, bueno, muchos efectos. Entonces, coloque ahí, efectos de la pandemia en la salud. Otro, efectos de la pandemia en la economía. Ahí usted puede sacar más subtemas. Otro puede ser efectos de la pandemia en el mundo laboral, en el trabajo. Muchas personas perdieron el trabajo en la pandemia. Entonces, eso es hacer el marco teórico, Doménica. Porque esto de aquí le va bien esto de que usted cita a vecinos del barrio, que ellos cuentan sus experiencias, que ellos comparten sus angustias durante la pandemia. Eso le puede servir después en el momento de hacer entrevistas. Ahí le puede servir sobre todo. Tal vez en el marco teórico citar una que otra cosa muy puntual y muy pequeñita de alguno de estos testigos que vivieron la pandemia. Pero algo muy chiquito. Pero realmente aquí usted tiene que acudir a la ciencia, investigar, consultar y detallar cuáles son las consecuencias de la pandemia en la salud, en la economía, en el mundo laboral, para las empresas, para el transporte, para el turismo. Usted puede sacar muchas cosas ahí. Entonces, eso, estimados jóvenes, y bueno, en este caso, Doménica, aquí dice afectaciones del trabajo. Aunque igual, Doménica, en ningún lado yo veo citas. Aquí parece que ha puesto una, pero bueno, no sé si estará automatizada, no hay cómo ver. Y también no hay ninguna sangría. No sé si todo este párrafo usted lo copió de aquí donde dice España 2020. Entonces, jóvenes, por favor, corrijan esa parte. y otra cosa para Doménica y para todos. Estos trabajos no es cuestión solo de coger y pegar una cita largota de dos páginas y con eso ya terminé mi trabajo. No, pues, ¿y dónde está su opinión? ¿Y dónde está su criterio, sus comentarios? Por eso le decía, cuando usted redacta el marco teórico, escriba una introducción pequeñita antes de cada cita. Y luego de la cita, comente usted esa cita. Haga un comentario, una crítica, está de acuerdo, no está de acuerdo, algo, escriba algo, pero dé su cabecita. Así, este trabajo no se va a convertir en un remiendo de citas y más citas y más citas, sino que va a ser un trabajo, pues, un poco más interesante donde están sus opiniones, sus argumentos, sus comentarios, etcétera. Bueno, jóvenes, ánimo, ánimo estas cosas así se va aprendiendo, no es fácil la norma Zappa, pero hay que meternos en la cancha como quien dice y tratar de jugar el partido y tratar de hacer lo mejor posible las cosas. Listo, jóvenes, cuídense y de aquí nos vemos, les voy a enviar cierto el taller de la prueba transformar, sigan practicando en los simuladores y de aquí nos vemos la próxima clase después del feriado. Ya, jóvenes, que pasen bien. ¿Alguien quiere preguntar algo? Ya, listo, cuídense, que pasen muy bien. y de aquí nos vemos. ¡Gracias!